Hola y bienvenidos fans de BGames, solo hoy estamos aquí en Industria, continuando donde lo dejamos, segundo episodio En el lugar de la... ah termina el acto, que bien Bueno, los misterios de este sitio Osea que Industria es algo ¿Qué? Walter, wait, 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 that's Walter's voice Ohhhh ¿Qué está pasando aquí? Atlas failed to diminish us. Atlas failed to scare us. We are still here, and we will stay in front of him to join this year's fair. Rosendahl? You mean, you're looking for Rosendahl. No, no, yes, I, I, I'm looking for Walter, Walter Rebel, Rosendahl. But this is King Rosendahl, Walter Rosendahl, it's his voice, his recording. Even the statue. I don't understand. And I don't know what's going on here. His voice, his statue, I'm so confused, I want answers. Yes, I'd like a little clarity on this matter myself. Then help me. Where... Where is he? It's like I said, he left the city after the evacuation he organized. Just continue your way to the town hall, to his old office. Maybe you can find out where he headed out to. What's the fastest way? You have to cross the old Rosendahl factory in front of you. After that, you can miss it. Walter Rosendahl? Are you kidding me, Walter? Sir. It's not the last one. Hey, that's a... Ah, that's a... No. Hop! Oh, oh! Ojo puta Se ha ido O se ha muerto Oh, oh No es lo mismo, morir Oh Eh No Oye Vale Poca broma con esos, eh Todavía hay alguien por aquí, seguro Las elecciones El frastero será el candidato opositor al rey Dominic III En un meeting público en el Instituto de Ciencias Aplicadas de Havakic Rosendal le explicó que la única esperanza de Havakic era mantener una postura firme contra la inminente amenaza que le llama Atlas Además mostró muchas innovaciones fundamentales, incluyendo un fuente de energía completamente nueva que podría superar el carbón y energía de vapor El descontento de los habitantes de Havakic juega a favor de Rosendal Si Rosendal gana, cabe esperar muchos cambios fundamentales en la ciudad O sea, si pierde Dominic III necesitarán mostrarse fuerte en los sucesos actuales Eh Acabo de ver a alguien aquí No acabo de ver a alguien pasar por aquí Se me dio la olla Hay uno ahí Vale Vale Me hace la pena curarse inmediatamente Oh Esto que son de pistolas eran Bueno Vale Esa es una de las cosas que hay que bajar, ¿verdad? Sí Qué rico Vale 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 Ok Ok Uy, uy, uy ¿Puedo ir por el tubo? La verdad no lo creo Ahí, vale Bueno Asumible Vale Vale El fusil no No paraliza a esta gente A estos hay que ir con escopeta Son muy fuertes estos, eh O sea, son muy, son muy tochos Ante la duda escopeta Porque los, sí que es verdad que los paraliza Y siempre es mejor paralizar al enemigo Eh Me da miedo porque te tiene toda la pinta de que cuando no estás mirando aparecen enemigos nuevos Para que siempre haya, para que siempre haya alguno Va caro, eh, el fusil Porque es un tiro muerto Vale, hemos parado uno Hay que parar el otro, ¿no? Que está por allá Un pequeño vistazo de si algo es Aquel tío parecido de la nada El juego spawnea enemigos Cuando no Cuando no miras No da miedo, pero Da tembleque O sea, no es, no es un juego de terror Pero ¡Uy, va! Me cago en la leche No parece muy posible también huir de ellos, eh Uy, quiero llegar ahí Es que Tan pronto vas mal de munición Tan pronto Estás lleno otra vez ¡Uy, qué ricas estas! ¿Hay un enemigo por aquí? No, es que lo que se oye son las esferas Que hacen vibración No tengo tanta munición de esta, eh Es tenso, eh La definición es tenso Mira, ahí está Cada enemigo va Con un arma concreta Si a cada enemigo lo matamos Con un arma concreta Iremos bien de munición O no ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! En principio puerta abierta Ah, vale, o sea que la luz esta era algo Vale Creo que la escopeta la tengo llena, así que vamos a llevarla un ratito Sobre todo lo peor que puede pasar es que me falta munición de un arma y me den de otra Mira, ves, esto bien No parece que haya tampoco mucho coleccionable Ah, esto es de su fusil Es de escopeta El rifle está muy bien El rifle parte a la pana Au ¿Cómo se suponía que tenía que no recibir daño de eso? Cuidado, que es que las zonas seguras no están seguras O sea, que puede volver a aparecer Gente Creo que aquel no me ha visto Ahora sí No quería gastar una de estas, pero... Yo qué sé Ey, ¿estás acá? Pues, me surtengo sobre Closendall ¿Dónde estátी? ¿Dónde estátie? Bueno... Alí arriba League ahí, como puedes Uno día, él apareció en el instituto. Para todos los científicos, sorpresa. No puedo imaginar. Él tenía tan mucho conocimiento. Él era algo como... Angel. Angel, ayudando a nos... ...y a matar las máquinas que han plagado por tanto tiempo. Un angel con muchos secretos. Bueno, me imagino que como rey, tienes que mantener algunas cosas cerca de la caja. Hablando de secretos... ¿Qué es tu relación con él? Bueno, nosotros... Sabemos, nos amamos. Nosotros somos un marido. ¿Pero erais o sois? Bueno, mejor que un viejo hombre en una rueda, si me preguntas. Su majestad. Oh, vamos. Vamos. He dicho erais. O sea, ya no sois... Ya no os amáis. La escopeta es con lo que me siento más seguro, eh. Putos R2-D2. Putos R2-D2. Si podemos ahorrar escopeta, bien, pero... No se me está gastando la batería. No se me está gastando la batería. Soy yo. La prueba de fuego. Ah, vale. Hemos visto ahí una... Una llave de válvula. ¿Verdad? Me extraña que esto no te lo marque. Se te marca el objeto, pero no el... Supongo que la batería se aplica automáticamente en cuanto se te acaba. Oh, curación. Y balas. Muchas balas. Y guardar. Guardar. Sí, guardar. Siempre guardar. ¿Me debería curar? No. Podemos aguantar. No. No, 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 no... Pues ya. No lo tengo, no lo traje. No te puedes matar en la última y nada. Solo arriba esa rama y estás ahí. Puedes. Cuéntame por la cabeza. Esa vez. Me duele haber tenido que gastar una. A mí me ha dado otra. Cuando pierden vapores, que están a punto de morir. Sí. Creo que se ha muerto. Vale. Con cuidado. Vale. Podría haber enemigos en cualquier lugar. ¡Eh! ¡Adiós! ¿Adiós? ¡Adiós! ¡ ¡"! Allí hay algo más Pero no lo veo Está aquí Está ahí en esa casa Vale, entramos Vale, cargamos Bueno, digo, a lo mejor aquí quedaban balas Sí, cuando no miras aparecen enemigos, tío Venga, hombre Sí, cuando empieza a arder Ya le queda poco Vale, hay camino por aquí Ah, ya vi un enemigo Joder Supongo que será un coleccionable Los discos Vamos a ponerlo A lo mejor en cada capítulo hay un disco que poner No sé si en todos es el mismo Vale Vale Nadie por arriba No sé si en todos es el mismo ¿De qué tengo la munición llena? De este Del subfusil será Espera Espera, he visto al He visto al ¡Ah! Faltan granadas en este juego, tío Dependiendo del arma parece que a algunos los paralizas Por ejemplo a este parece que la pistola lo aturde un poquito Por eso cada enemigo parece tener un arma como asignada A la que es más débil En escopeta no vamos muy sobrados ¿Es por aquí? Sí Vamos a mirar un momento por atrás Me parece haber por ahí un algo Y como una manera O sea, se puede bajar por aquí No sé si esto es algo útil O si me voy a matar Probablemente me mate Joder De manera de perder una curación, tío Pero bueno Lo hemos intentado Hemos arriesgado Hemos fallado Quien lo intenta No arriesga No falla Pero no lo consigue tampoco Así un poco de fusil Es lo que tenemos más lleno Me gusta que haya poquitas armas Pero también desde el principio Es un juego sencillito Es un juego No, no No innova mucho Pero creo que es resultón Como lo han dado gratis en la Epic Pues para adelante Creo que van a sacar un 2 Pero tampoco le Tampoco le tengo mucha esperanza Gracias al pájaro A ver Quien es Rosebad 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 no es el nombre de A ver, algún boss Rosebud es el nombre del Del trineo de Ciudadano Kane Porque es muy famoso Rosebad Rosebad, ¿no? Que es lo último que dice Curiosa película Me pareció bien Lo que pasa es que yo la conocí al final Porque Pues porque Los Simpsons han hecho mucho daño Pero Uy, están todos muertos Pensaba que se había levantado Qué bien Oh Gracias Vale, creo que puedo aguantarme Sin gastarlo Bueno, no sé si puedo sobrevivir un golpe Creo que sí Por si aparecen pistoleros Que me quiten un poquito Solo ¿Te dijeron? ¿En serio? A ver Será de su fusil Me ha parecido ver Ah, no Era un reflejo Están, están todos muertos No sé si por error o es lore ¿No hay por aquí? Vale Otro guardado Termina el acto Este es el acto Tres No es muy largo Creo que son seis actos Llevaré eso a la mitad Eres tú Eres tú Pues, hay un tren En la estación de la ciudad Necesito llenar Con agua y coja Pero Deberíamos continuar Ok Voy a ir ahora No, espera Tienes que cruzar El canal Para llegar La puerta de la ciudad ¿Y cuál es el problema? Pues se hace Y punto Oh Ja Guarreando Uh Nice Boom Tendría que jugar al sniper, tío Por el sniper elite Son juegos muy chulos Hay un tren en esta ciudad abajo Puedo usarlo para dejar la capilla Se esconde Walter Hay juegos muy chulos Y Tienen mucha sensación esta de De hacer de francotirador Que Que es PvE, ¿no? Porque a mí francotirador PvP se me da fatal Porque la gente se mueve Pero los enemigos no Y la La sensación de francotirador es muy gustosa Pero claro Yo no soy bueno Entonces Y ni pretendo serlo Entonces no quiero jugar a PvP Por eso dejé de jugar al Valorant Porque no Porque no No ocurría lo de ganar, ¿sabes? Josema se le empezó a dar bien Y entrenó Y se le dio mejor Pero yo cuando veía que se me daba mal Dije, pues bueno, ya está A paso No he nacido innato para esto Así que voy a dejar de intentarlo No sé si puedes caer De alguna manera más rápida Supongo que sí, pero... Oh, curación Me vamos bien de todo, ¿eh? Menos mal que lo he puesto en este modo Si no, esto hubiese sido un shooter O sea, aquí al menos está un poco la tensión De que... O sea, me mataron una vez Y me asustaron lo suficiente Como para que no me hayan vuelto O casi a tocarme Sin contar las balas Tendría que haber usado su fusil Que lo tengo lleno La música está muy bien también Transmite lo que... Pretende Pensaba yo que iba a haber eso Menos cajas de munición y tal Pero al final, pues... Supongo que le han reducido El drop A las cajas O sea, no el drop de la caja Sino lo que contiene la caja Ah, vale Inés caer ahí Me ha parecido ir un bicho Ahí está Sí, hay muchas veces Sin embargo Que les puedes disparar De sitios Que no te pueden alcanzar Me faltan granadas, tío ¡Ay! Que me he caído Vale Ok Explotan En serio Bueno, que me han quitado Una barbaridad de vida Me he caído sin querer Ya está Los hubiera matado desde arriba Me he caído sin querer Si juegas en fanático Deberías encontrar Máquinas de escribir Para... Me ha dado el... Vale Este es el final del acto, ¿no? ¿Puedo saltar esto? Sí Juegos, inmediato Vale Ok No cometer errores Cuidado con los chiquitinos Que son granadas Qué mal, ¿eh? En verdad Debería curarme Solo para sobrevivir a... En caso de que... Tal Lo del consejo ese de la comida Yo no he visto una sola... Una sola comida, ¿eh? Y voy a medio juego A esos que lo tenían antes Y eso no lo... No quitaron el consejo Pero quitaron el... El asset O sea, lo iban a poner originalmente Pero no... Aquí no había... Chiquitines A ver, los enemigos cambian de zona Supongo Vale Un segundo Vale Fuera Para abajo Vale, ya se va a morir Bien, ya se va a morir Bien, ya se va a morir Ah, si se muere No sé si se ha muerto o si se ha ido Idem Vale Pues va a haber que bajar a escopetazos Cuidado A ver, tenemos vida Vamos a poder suplir un fallo tonto Lo que no quiero es repetirlo Creo que aquí no hay nada Supongo que si me caigo al agua me muero Inmediatamente O sea, no merece la pena Ni intentarlo El spawn de enemigos es muy raro Porque aquí fácilmente podría haber un enemigo Pero no vale que esté puesto como A voluntad, parece que hay como Unas áreas de spawn Donde aparece cierta cantidad Cuando mueren No sé si abajo habría algo Pero bueno Cuidado Cuidado Ah, vale Joseph Oswald Conseguí hablar con algún representante del pueblo Los convencí a todos de que votaran en contra De los demás proyectos de industria Todos los preocupan los periodos Encuentros con Atlas Como se llama Rosendal Están relacionados con la gran máquina de instituto Y no con Belvestad Como afirma él Tenemos una buena oportunidad De apagar las máquinas Y conseguimos encontrar más personas Que estén contra la política de Rosendal Desde noviembre del año pasado A menudo encuentro pájaros Enjaulados en mi apartamento Ah, lo que haga Aparece en la nada De la noche a la mañana No sé qué hacer Joseph Oswald No sé si hay algo ahí Ah, vale Sí, sí que estoy La de tren Hay que hacer algo Vale Se mueve No podemos como cerrar esto Hay que hacer una pelea de tren Donde nos van asediando Me voy a dejar saltar No es un talgo que digamos Una vez más Mi universidad Literal La biblioteca Mi universidad Cada vez que estoy Lo veo más Y me recuerda más A la biblioteca Mi universidad No por nada concreto Pero no sé Es un poco Así con tan diáfano Y tal Hop, 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 hop Hop Supongo que esto es también Fin de acto Hop, hop Hop, hop Continúa la obra Es de la otra vez Si, no Tiene una pelota De una de las bolas De hierro Se pira Si pira Ah, vaya Perfecto Muy bien Alentador, que digamos Tengo que intentar hacer un Un escope, 360 Con el francotirador La comida es una facción inteligente De la I, algunas hasta se mueven juntos Siempre jodiendo Dios mío, ¿se va a parar? Ah, vale, no Ahora toca zona de tonel oscuro ¿Dónde hemos llegado a la costa? ¿Esto hay que detenerlo? ¿O se va a estrellar contra algo? Los trenes no se paran solos Ah, está vacío Como abajo Soy Nora Nora Rosendahl, creo Buena conocerte Queen Nora De un lugar diferente Soy Brent Tu único sujeto A su servicio No, no 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 It's on the way La finca azul La finca azul ¿Ha dicho cinca? ¿Se dice finca o finca? Es finca con F, ¿no? No fastidies que ha sido cinca toda la vida Es una finca, ¿no? Vivo en una finca con F No, cinca O cinca es otra cosa No sé lo que es una finca Que te busque tus cosas Pero, ¿te has visto que hay robocas asesinos? ¡Ah! No crases, por favor Ah, vale, gracias ¿Te has visto que está esto lleno de robocs? No hay cobertura Y este que es poderoso Ven aquí Tonto Uy No tengo ácido bórico Storm Guarro Busca... Párate Busca refugio Y reporta al policía más cercano Dios mío No me esperaba estos, ¿eh? Son los peores Nope Porque este sigue brillando ¡Ah! ¡No! Me cago en todo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldita sea! ¡Qué asco! ¡De bichos, tío! Los explosivos ¡Jolín! Me asusto, me he dado ¡Duh! ¡Bien! ¡Hace solo entré en ese gran edificio detrás de la pared ¿Es la manera correcta? ¡Ah! 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 Pues nada Siempre escopeta en mano Desde luego ¡Oh, tío! Es que no me esperaba eso, ¿eh? Se ha ido para arriba Serán guarros Se han pirado No, no No, no No me jodas Me cago en todo No hay nada aquí abajo ¡Ajá! Bueno Esto ha sido worth Supongo Esto es una zona muy estrecha Aquí el rifle Bueno Ahora cuando vayamos Aquí arriba Que estaban los Los perros estos Los perros estos Tienen toda Toda la mala pinta, tío Estos Me preparo Porque ahora viene un Ahora viene el que explota ¿O no? Es que Míralo ¡Qué mala fe, eh! Tiene ese bicho ahí Que más Te quita Toda la vida O sea Definitivamente La explosión Es muerte Instantánea Es Envistamientos hostiles Estimado señor Van Jans Johan Jonasson Ayer recibe la noticia Que en los 10 kilómetros Al norte De Hacabic Se habrían visto Más de estas hostiles Máquinas de acero Los trabajadores forestales Estaban de camino A casa a primera hora Tarde cuando vieron Tres o cuatro de ellas Más tarde Ese mismo día Los testigos Nos hablaron De destellos de luz azules Y brillantes en el bosque Pero no pudieron ver Detalles exactos No eran estos dos Trabajadores del bosque Y es el cuarto caso Una semana Me gustaría que se aclara Tal vez Tal vez Es responsable de esto Y se ha dejado en ridículo Algunas sugerencias De toda la semana De Ewey El Carlson Ministro de Defensa Que rico Pero no, no Hay que ir con la escopeta Nada por ahí Todo mal Vaya Esto explota Si explota Si Un poco de igual También La pistola De esos fusiles Que ya se han quedado Un poco cortos Vamos a ver La explosión ¿No? Que se yo Un poco cutre Pero vale Coño A tope de vida Hay otra curación Lo inaudito Es que si me matan De dos golpes No puedo permitir Que me toquen Pierde un poco De sentido La curación Si es que Claro Te da un golpe Y te Te revientan Pero es que te dan dos golpes Y te matan Entonces no No puedes tampoco Gestionar Mucha curación Se pede un poco La fábrica Que ya vimos Ahí va ¿Es final de acto? ¿Acaba así? Si Bueno no se ¿En serio? Puede ser un bug En contra de otra forma De la casa de Brent A lo mejor La casa de Brent Le pueden Dar un poco Por el culo A lo mejor Lo prioritario No es ahora Ir a la casa de Brent Anda Me parecía Que esta cosa Era un robot De estos Castaña Muy feo Que estaba Estaba a tope De curación Y de una caída Me ha quitado toda la vida Solo para que me cure Vale Vale Tope de su fusil También Ah Muy invisible Ah Muy invisible Muy invisible Hay algo Hay algo aquí Hay algo aquí Ah vale Mierda Mierda de estas Salas ¿Puede de este ¡Oh! Pues mira Construyendo el muro En el bañil Hoy Rosendal en persona Venía y visita Nosotras de la puerta oeste Es un hombre muy honorable Se echó a la mano Examinó todas nuestras herramientas Instrumentos Y comprobó cada ladrillo La decisión de los planos Y la forma en que está diseñado todo Rosendal aceleró Los rumores que existen sobre él El muro Y alcanzó los 30 metros de altura O faltan 10 más No creo que a él las pueda atravesar Los perros desesperadamente Vale Curioso, curioso Lo dejamos aquí Que lleve una hora Un saludo a todos Y próximamente más Hasta el próximo Adiós